Una de mis metas con este canal y este proyecto es la de llevar a cabo una inversión y documentar su progreso de la manera más transparente posible. Quiero enseñar todos y cada uno de los depósitos y transferencias que yo haga en esta cuenta y lo más importante, el resultado de este tipo de inversión a largo plazo. Así es que yéndonos por el camino de la transparencia y la honestidad, les voy a hablar bien claro. Todavía no he podido hacer el primer depósito a la cuenta de inversión. Lo que está sucediendo es un caso un poquito aislado porque es el resultado de ciertas acciones que yo llevé a cabo al comienzo de utilizar esta aplicación. Y como estamos en el nivel de inversionista principiante, quiero coger todo lo que yo pueda para así ir a aprender en el camino y así evitar futuros errores. Pero para entender lo que está sucediendo, tenemos que saber lo que son las empresas de compensación y de eso se va a tratar este video. Así que no les voy a quitar más tiempo, vamos a empezar. Que es la que hay mi gente, bienvenidos de vuelta. Yo les voy a hablar bien claro, yo no estoy muy contento que digamos con lo que está pasando. Pero como estamos en el nivel de inversionista principiante, vamos a escoger todos los obstáculos del camino y los vamos a utilizar para aprender y así convertirnos en mejores inversionistas. Para que entiendan el por qué yo no he podido hacer mi primer depósito en la cuenta de inversiones, tenemos que entender cómo es que funcionan estas aplicaciones en cuanto a la compra y venta de acciones. Las empresas de compensación son las entidades que le dan fluidez al mercado. Les voy a dar un ejemplo medio vago de cómo yo veo las empresas de compensación en el mercado de acciones, pero yo creo que es algo con lo que todo el mundo se puede relacionar. Imagínate el Petit Cash de una tienda. Una tienda que comience operaciones sin el Petit Cash y que venga un cliente que a lo mejor no tenga el cambio exacto para llevar a cabo la compra y completar la transacción. Tendría que esperar a que venga otro cliente esperando que tenga el cambio exacto para tú tener el cash para entonces despachar al primer cliente. Entonces, ¿qué ocasionaría esto? Una congestión absurda. En el mercado de acciones es un poquito distinto, pero es básicamente el rol que juegan las empresas de compensación en el mercado de acciones. Le dan fluidez al mercado y les voy a explicar de qué manera. Ok, para entender lo que son las compañías de compensación, yo creo que es mejor comenzar por lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos es que nosotros utilizamos nuestras computadoras o nuestros dispositivos móviles para bajar estas aplicaciones que nos permiten desenvolvernos en el mercado de acciones. Y muchas otras cosas más. Al momento eso es todo lo que sabemos. ¿Qué sucede? Que dentro de nuestra interacción de compra y venta de acciones hay unas entidades envueltas llamadas empresas o compañías de compensación o clearing firms en inglés, que son las que mantienen la fluidez en estas transacciones. En mi caso personalmente, que mi aplicación de preferencia es Enmon Finance, el clearing firm de Enmon Finance es Apex. ¿Cómo estas compañías mantienen la fluidez en las transacciones? Es bien sencillo. Estas compañías son las que tienen el verdadero billete. Estas compañías se encargan de comprar y vender las acciones que nosotros solicitamos. Y para hacer eso se necesita un buen capital. Es por eso que les di el ejemplo del Petit Cash. Porque a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero yo creo que nos ayuda a entender un poquito más sobre lo que es la fluidez. Puse un triángulo más adentro de estos triángulos porque quiero dividir algunos de los roles de estas compañías de compensación. En este momento lo que va a estar fuera del triángulo va a ser todo lo que ya sabemos. Y todo lo que a simple vista podemos ver. En el caso de una compra de acciones, las compañías de compensación son los vendedores. Y en el caso de que nosotros queramos vender nuestras acciones, las compañías de compensación se convierten en los compradores. Aquí podemos ver que nuestra compañía de compensación retiene todas las acciones. Y tiene el billete necesario para comprar acciones en caso de que nosotros vendamos acciones. Y vendernos esas acciones en caso de que nosotros querramos comprar esas acciones. Yo creo que hasta aquí estamos bastante claros. Ok, las compañías de compensación, como pueden ver, son las que mueven estos mercados. Las que hacen que fluyan sin ningún problema. Por lo menos no de dinero. Pero también estas compañías son las que manejan las cuentas de nosotros los inversionistas. Como ya dijimos, están a cargo de todas las transacciones y de mantener las fluides en los mercados. Y como son las que ponen todo el billete, se están corriendo bastante riesgo llevando a cabo este tipo de actividades. Es por eso que la compañía de compensación establece normas y políticas que nosotros como usuarios de estas aplicaciones tenemos que seguir. Ok, ya sabemos cómo funcionan las transacciones de venta y compra en el mercado de acciones. Como ya vieron en el diagrama, las empresas de compensación o clearing firms son los que tienen el verdadero billete. Y como estas empresas de compensación ponen tanto dinero en la mesa para darle fluidez a las transacciones en el mercado. Estas empresas ponen ciertas normas para mantener un control sobre el mercado y sus participantes. Ahora les voy a explicar qué está pasando en mi situación y el por qué no he podido llevar a cabo mi primer depósito. Como el diagrama anterior me gustó tanto, les hice otro solamente para que se entretengan. Como ya les había dicho, cuando yo comencé a utilizar esta aplicación, de las 5 cuentas que Monfinance ofrece, yo pues por desconocimiento me puse de mono y me puse a abrir cuentas y terminé con 3 cuentas de inversión. Abrí una cuenta para mi hija y dos cuentas para mí. Una era para dividendos y la otra pues para compañías de crecimiento. En este momento yo no estaba tan claro de cómo funcionaba la aplicación. Y yo no estoy seguro si la opción de crear Pais ya estaba disponible. Pero si estaba disponible, pues yo no lo sabía. Y por eso fue que creé varias cuentas. Y en este punto yo me sentía, olvídate, el lobo de Wall Street. ¿Qué sucede con esto? Como ya les había dicho, las empresas de compensación establecen las normas y son las que registran todas las cuentas que nosotros abrimos. En nuestro caso que Apex llevó a cabo ciertos cambios en los términos y condiciones de uso. Y cuando yo fui a abrir la nueva cuenta de inversiones para comenzar el proyecto, que ya esta iba a ser la cuenta número 4 que abro, debido a los términos y condiciones no pude abrir la cuenta. Aquí les voy a dejar el video en el cual les estoy explicando lo que estaba pasando en ese momento. Los cambios en los términos y condiciones incluían que pues de las 5 cuentas que puedes abrir con Emon Finance, solamente puedes tener una de cada una. Cuando yo abrí mi cuenta, esa norma no existía. Esos términos no existían. Y por eso fue que terminé abriendo 3 cuentas de inversiones individuales. Y no tuve ningún problema con eso. Luego de intentar abrir la cuarta cuenta para comenzar el proyecto y no poder llevar a cabo el proceso, me comuniqué con Emon Finance, me explicaron la situación y yo procedí a liquidar las 3 cuentas que tenía. Luego de llevar a cabo la liquidación de las cuentas, del lado de Emon Finance pude hacer la creación de la nueva cuenta de inversiones para así comenzar el proyecto. ¿Qué sucede? Del lado de Emon Finance tenía 0 cuentas abiertas. Pero del lado de Apex, que es nuestro clearing firm, tiene todas las cuentas registradas. Para ello yo todavía tenía 3 cuentas abiertas. O sea que básicamente esta gente no sabía que yo había cerrado mis cuentas, pero ya les dije, esta gente son las que ponen el billete y establecen ciertos términos y condiciones que nosotros tenemos que seguir. Por eso es que del lado de la aplicación pude crear la cuenta, pero al momento de hacer mi primer depósito por los nuevos términos y condiciones establecidos por Apex, no lo he podido llevar a cabo. Para mí es importante que entiendan esta parte porque esto no necesariamente le va a pasar a usted. Esto sucedió por la manera en que yo hice las cosas, por los cambios en los términos y condiciones que Apex llevó a cabo. Aún así, esto no representa un problema para mí. Yo sigo bien motivado con esta aplicación y no pienso detener el proyecto por esto. Como ya les dije y pueden ver, todo esto está relacionado a ciertas acciones que yo tomé al comienzo de utilizar esta aplicación para invertir. Esto no le quita crédito a la aplicación en lo absoluto. Para mí en Monfinance sigue siendo una gran aplicación para invertir en el mercado de acciones y les quiero dar crédito en un punto bien importante y es que cada vez que yo he tenido que comunicarme con el servicio al cliente, ellos siempre responden. A lo mejor toma dos o tres días, pero siempre que me he comunicado con ellos, ellos me responden y siempre tienen una solución a cada situación que yo pongo sobre la mesa. Y en un mundo donde la presencia humana no necesariamente juega un papel importante en el funcionamiento de una compañía, el servicio al cliente de muchas entidades ha visto afectado por esta razón. Y el hecho de que tenemos una compañía que ha podido mantener su servicio al cliente en pie, yo pienso que hoy en día eso tiene mucho valor. Así es que eso va a ser todo por hoy. Espero que hayamos aprendido algo nuevo y que los ayude en el futuro. Yo voy a seguir bregando con esta situación porque no quiero quitarme tan pronto sea posible llevar a cabo el primer depósito en mi cuenta de inversiones. Créanme que los voy a poner al día. Eso va a ser todo por ahí, mi gente. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!